...declaró durante dos horas y lo que trató de hacer es de marcar una contradicción a partir de la referencia sobre su persona por parte del chofer Oscar Centeno. A ver, Oscar Centeno había dicho que fue a retirar bolsos con dinero en el año 2013 a un local, a una propiedad en la localidad de Mumro. Ahí funciona La Roca, La Roca es la productora justamente de Jorge El Corcho Rodríguez. Bueno, según el empresario, esa productora de su propiedad fue inaugurada en el año 2014, es decir, un año después de la fecha en que hiciera referencia Oscar Centeno y también marcó una contradicción sobre la época en que él estaba de viaje, con lo cual trata de justamente contrarrestar los dichos de Oscar Centeno que no lo señaló en los cuadernos, sino que lo amplió durante sus declaraciones indagatorias ante el juez federal Claudio Bonadio. Así que declaró durante dos horas, negó todo a vinculación con el hecho además y se retiró hace minutos de los tribunales de Comodoro Pi con su abogado Alejandro Novak. Bueno, Sergio, quedamos atentos. Gracias. Gracias. Gracias.